Bueno, realmente, realmente ha pasado un buen año este programa, recién nos grabamos con Sergio De Caro, impresionante como pasa el programa. Ya en el final está nuestro compañero Alejandro Macías. ¿Qué trajo Macías? Buenas noches Mancini, a toda la gente también. Hoy tenemos el paso de Silvia Zuller en el Bailando Paraguayo. Quedó eliminada. Bueno, ¿le cuento ahora o esperamos un poco? La verdad que la pasó mal. ¿Qué quiere? Esperá que nos tenemos que ir. ¿Cómo usted quiere? ¿No quiere matar su barrio? No, está bien. De verdad, ya tiraba el título. Mira, le comento. Estuvo en el Bailando Paraguayo, se peleó con el coach y una del jurado, una mujer, una periodista, Carminia Massi, se declaró enemiga de Silvia. Y bueno, la llevaron al teléfono y lamentablemente se fue y no quiere volver a Argentina. El tema es ese. Tenemos el informe. Dale. Vamos con él. El tema es de que quería cambiar el coreografo y no. Siempre me dijo, sí, que era una mujer grande, cosa que yo ya sé. Los trapos sucios al aire nunca. Lo tenía que haber hablado. Con él no me interrumpa. No, yo soy feliz. Yo soy feliz y voy a decir la verdad y yo no puedo ir con él. Después decir lo que quieras. Voy a decir una voz. Una gran voz. A ver, una maleducada. Mira, Silvia, escuchalo. Se te está dando trabajo, salario, hotel. ¿Qué tiene que ver el video mío? No tiene nada que ver. A lo que voy, Silvia, no podés venir a quejarte de todo lo que se te está dando. Hay mil personas que quieran estar en tu lugar. Que vengan y yo me voy. Me nota que te querés ir. El coach no se te va a cambiar, Silvia, Silvia, Silvia. De mi quilombo. Te voy a poner un uno. Porque el baile salió bien. Una lástima que hayas arruinado el baile. Con todo lo que me gusta hacer hoy. El 85,73% de los votos continúan competencias. Se preparan para hacer el baile bajo la lluvia. La pareja de Pío Grana y Joana. La dejaron eliminada, Ale. La eliminaron. La verdad, ella arrancó bien. Había pedido que le pongan otro coach. Y no quiere volver a la Argentina por ahora. Pero bueno, acá se la quiere. Silvia, la conozco personalmente, la esperamos. Y sucedió algo también. Gladys, la bomba tucumana, perdón. En lo de Mierda. Comentó algo sobre su pasado. Algo muy doloroso. Hay gente que, bueno, están opinando. Utiliza todo esto para que los fans de Mika Vichiconti y la gente que la agredió en las redes sociales bajen un cambio con Gladys. Pero, señores, al primer teléfono... Yo tengo un encuestador. Está atrás de cámara, Germán Esteves. Hicimos un trabajo importante. Al primer teléfono, hay una tendencia. Que Gladys vaya, pierde con cualquier pareja. Pero bueno, vamos a ver lo que ella dijo. Un fragmento chiquitito en la mesa de Mierda Legrán. Pero mi mamá fue todo. Mi mamá nos robó, literalmente, sí. De este papá golpeador. Mirá más. Que yo recuerdo que a veces se la mataban. La mataban golpeadas. Estaban ensangrentadas, tiradas. Y todos los hermanos, tirando la puerta. Que le veíamos en la cabeza de la madre. De abajo, en el baño. Y para poder tirar la mamita. Nunca lo denunciaron. Nunca. Y bueno... Imaginás que esa era otra época. Era otra época. Era otra época. Y... La verdad fue el muestre de mi madre. Se escapó de él. Y... Nos dejó con él. Y él, este... Nos golpeaba mucho. Un día los vistió a todos los hermanitos. Y nos llevó a venir con ella. Un buzo. Me dejó hasta el día que muera. Hasta el día que me dejé de respirar en este mundo. Porque... Yo estaba descalza. Mi hermana también. Usábamos el pelo cortito como un balón. Y ya andaba por la calle. Por la calle. Por acá. Por allá de sí. Tuve que siempre. Que me protegió. Que nos protegió. Y esa es mi realidad. Mi realidad es reír. Hay familiares de mi padre. Que tal vez me está viendo. No me importa. Mi realidad es esa. Mi padre. Fue un asesino. Un golpeador. Una persona que me dejó marcada para toda mi vida. Qué fuerte, eh. Qué fuerte. Le mandamos un marino grande a Gladys, eh. Un beso enorme. Enorme. Que... Nos vamos, Alejandro. Bueno. Quiero avisarles para todos. Tenemos gimnasio en, eh. Benjim Gallo 741. Y aprovécheme más. Porque soy muy buen imitador. Y hago 101 voces, señor. Ah, bueno. A ver, por ejemplo. ¿A quién me puede hacer? Para... Para charlar. Julio Bárbaro. ¿Le interesa o no? Julio Bárbaro. A ver. No sabemos quién. A ver. Háganme un pedacito. La persona que no me conoce hoy en día no tiene noción. Bueno, bueno, bueno. Dedíquese. Dedíquese otra cosa. No, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. En la próxima. Hacemos... Es un impersonal de Alejandro González. En la próxima. En la próxima. Gracias, Ale. Eh... Veo.